Oh-oh-oh-oh-oh-oh naturaleza, inmensa naturaleza, tierra de abundantes aguas, crece el árbol de la vida, equilibrio en lo creado, ya alma y te ha iluminado, solo igual a la certeza, tu corazón late por día. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-eh tierna madre con sus hijos, canta un salmo en alabanza, arco iris de esperanza, equilibrio en lo creado, ya alma y te ha iluminado, solo igual a la certeza, tu espíritu vive por día. Y eres mi estrella que brilla en el cielo, verde, amarillo y rojo. Eres mi estrella que brilla en el cielo, verde, amarillo y rojo. Eres mi estrella que brilla en el cielo, verde, amarillo y rojo. Eres mi estrella que brilla en el cielo, verde, amarillo y rojo. Eres mi estrella que brilla en el cielo, verde, amarillo y rojo. Eres mi estrella que brilla en el cielo, verde, amarillo y rojo. Y eres mi estrella que brilla en el cielo